Los ciudadanos que emitieron su parecer ante la problemática de alto porcentaje de parturienta haitiana en los hospitales de Moca, aulas en las escuelas con presencia notables de estudiantes del vecino país y la convivencia con lo mismo en los barrios marginados de esta comunidad del norte del país. Más de un 65 o un 70% de las escuelas están llenas de niños y niñas haitianos y entiendo yo que no tienen ningún tipo de documentación. A los niños dominicanos le ponen la cosa en China a los padres y ellos no pueden inscribirlo. No, esto es ya algo de ponerle un stop y todo aquel que pueda emplear trabajadores, mano haitiana, y no cumpla con la ley, porque la ley es buena, el 80-20. Lo que pasa es que siempre hay un padrino político y en ese sentido el 80-20 no se cumple. Otros ciudadanos expresan que la situación es difícil con la penetración masiva de haitianos. El sector evangélico ve con preocupación los niveles de permisividad de las autoridades al permitir lo que consideran como una invasión pasiva. Tenemos saturados los hospitales, las escuelas, inclusive en las mismas universidades privadas, la élite que hay, la élite haitiana que está ahí metida. Porque los haitianos aquí quieren hacer lo que les da la gana y los principales culpables de todo ese caso son los agentes de inmigración. Señor presidente, si a esa gente de inmigración no le dan para trabajar en eso, sáquenlos de ahí porque los haitianos nos van a invadir, nos van a matar y ellos van a ser los culpables porque a veces mucha gente de esa inmigración tiene unos negocios. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, Astro de Media, Noticias.